Dime no, Mike is here Ando con el león, flow rápido y furioso Un coro es valiente, nunca con miedo Sorreria en oración, por si el diablo es curioso Vende si y pico, no salgo de un gozo Ando con el león, flow rápido y furioso Un coro es valiente, nunca con miedo Sorreria en oración, por si el diablo es curioso Vende si y pico Tira pa'lante que esto es pa' valiente No tengo miedo al gigante del frente Tira pa'lante que esto es pa' valiente A satanás que conmigo no inventé Burlao de qué, burlao de quién, burlao estoy yo La grasa baja del cielo, la vuelta es de papá Dios Ellos están buscando palas pa' que ya Jesús me dio Con todo se vende na' y yo sin nada me voy de todo En cabeza sin sello, ninguno da la talla Llego predicando y hasta demonios se callan Mentira y mentira, no se pasen de la raya Ustedes no son chinos, bro, dejen de hacer pantalla Dejen, tiren, sé que tienen bala Pero desde que miren, ha puesto ese embalante Y todo poderoso del cielo me señala Vende si y pico, y usted de muerto y pala Que esto es pa' valiente No tengo miedo al gigante del frente Tira pa'lante que esto es pa' valiente A sataná que conmigo no inventé Ando con el león, flow rápido y furioso Un coro es valiente, nunca con miedo Sorreria en oración por si el diablo es curioso Vende si y pico, no salgo de un gozo Ando con el león, flow rápido y furioso Un coro es valiente, nunca con miedo Sorreria en oración por si el diablo es curioso Vende si y pico Te lentiren, sé que tienen bala Pero desde que miren, ha puesto ese embalante Y todo poderoso del cielo me señala Vende si y pico, y usted de muerto y pala Te lentiren, sé que tienen bala Pero desde que miren, ha puesto ese embalante Y todo poderoso del cielo me señala Vende si y pico, y usted de muerto y pala Dira pa'lante que esto es pa' valiente No tengo miedo al gigante del frente Dira pa'lante que esto es pa' valiente A Santana que conmigo no inventé A Santana que conmigo no inventé A Santana que conmigo no inventé Dira pa'lante que esto es pa' valiente Si no tienen bala Pero desde que miren, ha puesto ese embalante Y todo poderoso del cielo me señala Vende si y pico, y usted de muerto y pala A Santana que conmigo no inventé